Intentar predecir el comportamiento del consumidor basándose en tendencias que influyen globalmente es clave para una empresa y sus marcas. Más allá de nuestras particularidades como mercado, hay movimientos, anhelos y necesidades comunes que deben considerarse para tomar decisiones adecuadas. Al decidir, hay que diferenciar entre modas y tendencias que ni son ni significan lo mismo. De acuerdo a varios analistas, las seis principales tendencias a tener en cuenta para desarrollar marcas, estrategias y campañas de comunicación este año son, primero, abrazar la trilogía compuesta por la diversidad, la equidad y la inclusión. Segundo, la sostenibilidad. Tercero, el uso serio y responsable de la inteligencia artificial. Cuarto, abandonar la imitación. Quinto, la evasión. Y por último, la nostalgia. Seguirlas de manera adecuada de seguro lo ayudarán a lograr sus metas este año. Este es el tema de mi columna Análisis Estratégico, publicado en Expreso en sus ediciones Impresa y Digital.